Bueno, no es la primera vez que Alex Sintex expresa su molestia en contra del reggaetón y el género urbano. El año pasado ustedes recordarán que hubo una polémica cuando él dijo que el reggaetón era música que provenía de los simios y hace unos días él llamó al género pornografía musical. Me acompaña Alex Sintex en exclusiva desde la Ciudad de México. Alex, gracias por estar con nosotros. Hola María Celeste, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Quería que tú le explicaras al público que a lo mejor no está tan entendido en esta polémica. ¿Cuáles son tus razones para lo cual has dicho que te disgusta el género urbano? Explícale al público que no sabe todo esto. Mira, todo es un teléfono descompuesto y una serie de malentendidos. Yo lo único que estoy pidiendo es que se regule el contenido no apto para niños en lugares públicos y lo he venido diciendo desde hace tiempo, no importa si es una canción de Alex Sintex, si es un mambo, un reggaetón o un rock, no importa. Aquel tema de la expresión que dije sobre los simios el año pasado, fue hace un año con Adela Micha y yo pedí disculpas a los 20 minutos de que pasó. Y creo que hay cierto contenido y sobre todo en la música en donde se está exponiendo violencia hacia la mujer, pornografía hacia los niños, mensajes no aptos en lugares públicos. El video que yo subí estaba a las 10 de la mañana en el aeropuerto en México desayunando y había familias y niños y estaba todo volumen a una canción que dice ella se calienta cuando la perreo, que yo no sabía que era del señor Balvin y otros artistas importantes, pero el tema no era ellos, no iba yo contra los que crean la música, sino quienes la exponen en donde no deben de ponerla. Si la ponen en su casa, en un antro, en la noche para la fiesta, donde hay adultos, está bien, pero no expongan y persexualicen a los niños. Ese es mi mensaje, María Celeste. O sea que tu problema no es con los reggaetoneros en sí. No, ni con los traperos. O sea, yo creo que cada quien tiene la libertad de oír la música que quiera, también tengo la libertad de no oírla si yo no quiero esa música, pero también tengo el derecho a que no me la pongan a todo volumen a las 10 de la mañana en un centro comercial o en un restaurante donde hay niños. Me parece que estamos perjudicando a la infancia y al bienestar social definitivamente, porque además muchas canciones agreden con misoginia a la mujer. Yo no quiero que mi abuela, mi mamá, mi hermana y mi hija se sientan agredidos con esta música. Nadie está poniendo en duda que tú tengas el derecho a opinar sobre el reggaeton como tú quieras, pero sin embargo muchos compañeros tuyos del mundo de la música, del reggaeton específicamente, se sienten que tú los has agredido con tus declaraciones al decir que esta música era de los simios, porque aunque después te hayas pidido disculpas, ellos piensan alguna fibra tiene que haber de real en todo esto para que él haya dicho algo semejante y se sienten ofendidos por tus declaraciones. Tú entiendes eso, ¿no? Mira, fue a la una de la mañana con Adela Miche en un programa adulto en internet donde yo quise decir que me parecía de cavernícolas, de la edad de piedra, porque me parecía muy básico y muy primitiva el ritmo y muy repetitivo. Y sin querer me equivoqué de palabra y dije simios en lugar de cavernícolas, lo cual desató un enojo. Ahora, esto se elevó, María Celeste, a racismo, clasismo. Este señor que se llama Arcángel me está atacando, está diciendo que soy un burgués, que soy un tipo. Y ¿sabes qué? Yo vengo de abajo, yo vengo del barrio, yo nací en Copilco del Bajo, aquí en México. Crecí en una unidad habitacional donde estaba lleno de gente que consumía droga, que eran malandros, que vivían ahí alrededor. Y salí desde abajo porque nadie de mi familia se dedica a esto. Y logré una carrera, una carrera digna, una carrera honesta y una carrera donde no he usado vulgaridad ni pornografía como un anzuelo para atrapar toda y acaparar toda la atención del público. Ok. Alex, Alex, quería preguntarte una cosa. Si ese es el pueblo y ese es la cancha donde están jugando. Ajá. Quería preguntarte, tú mencionaste a Arcángel. Arcángel ha dicho claramente que él está de acuerdo con que tú te expreses, pero que no está de acuerdo en que ataques a los reggaetoneros y sin embargo no digas nada, por ejemplo, de los narco corridos, que ciertamente son un flagelo en México, promueven la violencia, promueven el narcotráfico. ¿Cuál es tu postura ante eso? Yo no escucho narco corridos y también no me gusta esa música y también he mencionado, pero cuando he mencionado que no me gusta, nadie voltea, pero si me meto con el reggaeton, todos voltean. Y te voy a decir una cosa. ¿Y por qué tú crees que es eso? El narco corrido no suena a las 10 de la mañana. ¿Por qué tú crees que es eso? Porque el reggaeton es el que está de moda, porque es el más popular, pero el narco corrido no suena a las 10 de la mañana en un restaurante, en el aeropuerto o en el centro comercial. Y eso hace una gran diferencia. Una pregunta. A raíz de tus declaraciones, J Balvin dijo que lo que tú necesitabas era un abrazo. Me imagino que te habrás enterado de eso. ¿Y cómo tú percibes esa reacción del reggaetonero colombiano? J Balvin es una gran persona, me lo han dicho muchísima gente. Va a venir acá a México y tengo muchas ganas de darle ese abrazo en persona. Y yo le mandé un mensaje, pero privado, no lo hice público, porque no me estoy... Muchos reggaetoneros están diciendo que yo estoy usando esto para hacerme publicidad y eso no es cierto. Yo soy una persona bastante famosa con 30 años de carrera, limpia, pulcra, intacta. Yo soy un artista que van niños, familia, papás, mamás a verme. Y trabajo con películas para niños, con Disney, con Plaza Sésamo. ¿Por qué? Porque he sido una persona que no agredo o no amenazo la integridad infantil con un contenido adulto, ¿sabes? Eso creo que es importante. Alex, el papá de J Balvin dijo que en un momento dado tú le hiciste un acercamiento para cantar con J Balvin, que obviamente es uno de los reyes del reggaeton. ¿Es eso cierto? Lo que pudo haber pasado es que haya habido un acercamiento de la disquera o de mi manager, ayer, pero yo no me enteré. Pero yo personalmente haberlo buscado, no. Ahora, si me preguntas si J Balvin le gustaría entrar a mi territorio del pop o cualquiera de estos reggaetoneros hacer algo conmigo pop, yo sí le entraría. Ahí con mucho gusto, porque muchos de ellos son muy buenos cantantes, muy buenos músicos y muy respetables. De hecho, a mí la música de Teo Calderón me fascina, me gusta mucho y no lo considero tan reggaeton, ¿sabes? En un mundo ideal, entonces, ¿cómo serían las cosas con el reggaeton? Porque evidentemente el reggaeton no va a desaparecer. Entonces, ¿cómo tú visualizas esa nirvana? Mira, en un mundo ideal tendría que haber el espacio para el pop, para el rock, para la balada, para todo en todos lados. El problema que ha tenido el reggaeton, por lo que hay, no solo yo, hay mucha gente que rechaza, es por lo invasivo que es, porque no ha dejado espacio para demás música. Te voy a poner un ejemplo. Yo en las redes sociales, en el YouTube, yo pido una canción de música clásica de Alondra de la Parra o de Luis Cobos, y me tengo que fletar un comercial de reggaeton de algún artista de moda diciendo lenguaje adulto y pornográfico de 30 segundos antes de que me pongan el guapango de Moncayo. Y eso, la verdad, lo creo invasivo. Creo que está siendo muy invasivo. Creo que no es culpa de los que hacen reggaeton. Yo no estoy contra ellos, sino contra los medios que lo difunden en exceso y que no dejan espacio para nada más, ¿sabes? Déjame hacerte una pregunta. Es una competencia desleal. Alex, lo que pasa es que tú entiendes que eso sucede porque el público lo pide. El reggaeton se ha convertido en un monstruo de la música porque el público está pidiendo el reggaeton. Entonces, tú entiendes que ahí hay como una contradicción en lo que estás diciendo porque los programadores están haciendo lo que aparentemente les está pidiendo el público. Sí, pero creo que culturalmente también tendríamos que dar espacio a otras cosas que no se les está dando, importancia a otros estilos musicales. O sea, estamos en un embudo. Pero eso ya nos estamos metiendo en un tema sobre la música. Yo me quiero regresar y decirles, hay que proteger a la niñez, hay que proteger a las mujeres, la familia, la ética, antes que nada. El reggaeton puede seguir en un mundo ideal en la noche, en los antros, en lugares adultos, no en lugares no adecuados donde está la familia en acecho, las mamás tapándole los oídos a los niños para que no oigan estos mensajes misóginos y pornográficos. Esa es la verdad. Ahora, que sea lo que todo el mundo está pidiendo... Nadie te va a discutir que hay que proteger a la niñez y que hay que respetar a las mujeres. En eso estamos completamente de acuerdo todos. Pero sí te quería preguntar... En Europa está regulado, hay leyes. Entonces eso es lo que tú quisieras. Pregunta, ¿tú estarías dispuesto a reunirte con estos reggaetoneros que están disgustados contigo a poner las cartas sobre la mesa y ver cómo se encuentra una solución? No, yo lo estoy haciendo ahora al ir con los medios de comunicación, como ustedes, que les estoy dando esta exclusiva. Son los primeros con los que estoy hablando. ¿Por qué? Porque Telemundo se acercó de muy buena lead conmigo a hablar del asunto. Yo creo que en Estados Unidos los medios latinos están tomando partido a favor de los reggaetoneros y en contra mía porque no es un momento donde el pop esté luciendo. Si lo hubieran hecho esta entrevista en el 2004, cuando mi canción era la número uno en el Billboard, a lo mejor mi defensa hubiera sido mucho más equitativa. Hoy día no, hoy día yo soy el malo de la película porque son ellos los que están de moda. Pero yo estoy hablando como papá, ya no es como músico, como cantante. Entonces es una cosa independiente, María Celeste. Bueno, gracias por escogernos para esta exclusiva y por hablar tan francamente de este polémico tema, Alex. Se lo agradezco. Muchas gracias. Soy mío, ¿cómo está? Luis Miguel Laceria pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante, y el ambiente sórdido en el que Luis Rey sumió.